Yo digo esta segunda cuestión, no ganó nadie porque creo que cada uno se adjudica una victoria y al final quien está perdiendo a la gente en Venezuela, porque la situación con la que está viviendo el pueblo en Venezuela va a permanecer así porque esta situación de la elección no les permitió salir al país de ese callejón sin salida. ¿A qué me refiero? Es un empate permanente. Tenemos a un conjunto de ciudadanos en Venezuela apoyando a su gobierno, es absolutamente indiscutido, lo han hecho de nuevo desde el punto de vista electoral, pero tenemos casi a la misma proporción de gente en la oposición. El propio sistema político debería hacerse esta pregunta de su legitimidad para poder no solamente darle estabilidad política a Venezuela. Lo más dramático hoy en Venezuela es recuperar la economía y eso no se hace con un país partido a la mitad. Lo provoco, lo provoco, ¿sabes por qué? Porque nos estamos pasando por arriba que en Uruguay se acaba de decir que tenemos que salir de la UNASUR. O sea, cuidado con estos bandazos de política internacional que se parecen mucho más alinearse ideológicamente, de lo cual se criticó mucho a esta última etapa, ¿no? De los 12, 15 años de América Latina. Y sin embargo se está haciendo lo mismo. Porque si no, o sea, ¿por qué no estar sentados en organismos como UNASUR, como el MERCOSUR, donde las correlaciones de fuerza funcionan a partir de las elecciones en cada país, ¿no? O sea, donde va esta misma mayoría que hoy aparentemente representa el Grupo de Lima, se va a expresar en UNASUR, en MERCOSUR.